Que se llama La Máscara La Máscara La Máscara ¿Quién soy yo? ¿Dónde estaba? Hoy quiero ser parte de ti ¿Quién eres yo? No me acordaba Hoy quiero ser muy para mí ¿Qué has visto? Estoy loca Hoy pienso y solo quiero mudar Quiero cambiar Siempre ya Y estar, y estar Quiero volar Estar viviendo cerca de ayer Quiero volar Dejar atrás el miedo Quiero volar Estar viviendo cerca de ayer Quiero volar Dejar atrás La Máscara Es el miedo Quiero volar Ya, ya, ya Pensar Cuando acabas de ganar Pensar No confiará ¿Qué has visto? Estoy loco, no pienso, yo solo quiero mudar Quiero cambiar, sin prisa, yo estoy, yo estoy Quiero volar, estar viviendo cerca de ayer Quiero volar, dejar atrás el miedo Quiero volar, estar viviendo cerca de ayer Quiero volar, no más con ese miedo Quiero volar, estar viviendo cerca de ayer Quiero volar, estar viviendo cerca de ayer Quiero volar, estar viviendo cerca de ayer